La mañana, en directo. La marcha indígena que llegó desde Trinidad, Caminata hasta Santa Cruz, sobre todo reclamando, pidiendo garantías y protección ante los avasallamientos de territorios y tierras, pues fue una marcha que, bueno, marcharon muchos días, recorrer a pie, desde Trinidad hasta Santa Cruz, hasta la capital. Estuvieron muchas semanas en Santa Cruz esperando la atención del gobierno y finalmente no hubo la tal atención. Parece que en algunos casos funciona esa estrategia de que se cansen y se van a ir. No recibieron la atención del gobierno. Claro, el gobierno ofreció viceministros o algunas otras autoridades para conversar con ellos, pero los marchistas decían, queremos que también nos reciba, como recibe a otros sectores el presidente Luis Arce Catacora. Y eso no fue posible, y desde el gobierno se dijo también que era una marcha financiada por la oposición, que era una marcha opositora para desgastar, dañar la imagen del gobierno, que es una marcha que estaba financiada por algunos dirigentes cruceños, por el gobernador Camacho, y que tenía fines políticos. Bueno, también la típica y habitual estrategia de descalificar alguna movilización por parte de quien está en el poder. Cualquiera que sea, ¿no? Desde el poder es muy fácil ese argumento, ¿no? Es bien cómodo apelar a ese argumento. El que esté, no voy a hablar solamente de este gobierno, El que está, surge una protesta en su contra, una movilización a opositores, desestabilizadores, opositores, pagados, y bueno, ya lo sabemos. La marcha, o en todo caso los indígenas, las indígenas que marcharon y estuvieron tantos días en Santa Cruz, retornaron a Trinidad, volvieron, ellos dicen, no con las manos vacías, con cosas logradas, con algunos objetivos que se han cumplido, y no fue en vano el sacrificio. Marcial Fabricano estuvo como el líder de esta marcha, encabezó esta marcha, y actualmente es coordinador general del Parlamento de las Naciones de la Amazonía, Oriente y Chaco. Marcial, ¿cómo está? Un gusto saludarlo desde La Paz. Le habla Pedro Saúl Gemio. Le agradezco mucho por su tiempo. Marcial, en vista de que el tiempo también es limitado, en radio y en los medios en general, le voy a pedir siempre que sus respuestas sean lo más concretas y breves posible para que podamos optimizar el uso del tiempo. Marcial, yo quisiera comenzar con una pregunta genérica, luego entraremos en detalle ya a la cuestión de la marcha y las cosas que ustedes, a pesar de todo, obtuvieron. Marcial, la situación de los indígenas, de los pueblos indígenas en Bolivia, ¿cómo está, Marcial? Desde el exterior del país hemos conocido voces en su momento que nos decían que algunos de estos pueblos o comunidades están al borde de la extinción, están a punto de desaparecer, y que es cuestión de poco tiempo para que eso ocurra. El actual gobierno que tenemos es un gobierno, se supone, de un Estado plurinacional, un gobierno muy apegado, se supone también, a los movimientos indígenas, a las comunidades, a los campesinos, se supone, a la gente de tierras altas, tierras bajas, la Amazonía, en fin. Marcial, yo no sé si esto de los pueblos indígenas, el velar porque cada vez tengan mejores condiciones y calidad de vida, y mejoren mucho en tema educativo y de salud, no sé si eso es una bandera que ha quedado solo en la letra y en el papel en la Constitución, y solo sirve de banderita política y nada más, o es que realmente hay algo, hay trabajos muy visibles, concretos, verificables, sobre un trabajo dedicado a estos pueblos indígenas que le dan el rango de plurinacionalidad a nuestro Estado. Marcial, usted que es un hombre de tanta experiencia, ¿cómo ve esa situación en términos generales? ¿Qué dice Marcial? Lo escuchamos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad para saludar a todos los hermanos bolivianos y a toda Bolivia, y más allá de nuestras fronteras también, porque sabemos exactamente que nos están haciendo seguimiento de todos los acontecimientos en los cuales estamos pasando nosotros los pueblos indígenas. Bueno, es cierto, generamos este movimiento a la ir de una evaluación que se hizo pasado 15 de agosto, donde prácticamente se hacen las observaciones de que estamos estancados totalmente respecto a la consolidación de nuestros derechos. Eso es lo primero, ¿no? Y que la única forma para hacer que esto tenga, que alguien nos escuche, el pueblo boliviano nos escuche, no nos quedaba otra cosa que sacrificarse diciendo, proponiendo, reivindicando desde el camino. Eso es lo que ha ocurrido y acá estamos. Llegó el tiempo en el cual, digamos, ya se tomó las decisiones de la desconcentración y, por tanto, nuestros hermanos ya están, algunos de ellos ya en sus lugares de origen, pero otros sí en camino en este día. Bueno, eso es así, como un antecedente de los hechos reales que han ocurrido con nosotros como pueblos indígenas. El otro aspecto es que realmente qué ha significado para nosotros en nuestra buena fe fue como que soñando que nuestras reivindicaciones dijimos nosotros lo vamos a ir construyendo en el camino. Eso ocurrió, pero no es ni siquiera solamente como ideales, como aventurando si nos va bien o nos va mal, concretamente nosotros estábamos convencidos de las cosas que teníamos que hacer. Uno, simple, fácil, el ratificarnos a nuestras reivindicaciones de hace 31 años atrás. Territorio y dignidad, por un lado. Y por otro lado, ya con esta propia marcha ahora, nuevamente en defensa de nuestro territorio, nuestra identidad y nuestra cultura. No hay cosa nueva. Es lo mismo, pero queríamos ratificarnos a ello, pero también en el sentido de que queremos escuchar nosotros a estas instancias de institucionalidad de Estado, a los propios órganos de Estado a través de las personas que los representan. Eso concreto, no hay nada difícil, no hay cosa de otro mundo, pero nosotros hemos tropezado realmente o nos hemos encontrado con una falta de voluntad de lo que significó nuestro criterio de presentar al gobierno. y directamente fue el que nos ha presentado, por ejemplo, con indiferencia, con discriminación, con todo ello. Y no nos queda otra que hacer un esfuerzo por entender que el gobierno no quiere nada con nosotros, el sistema de Estado no está funcionando para nosotros, entonces, ¿qué más nos queda, no? Pero a mí eso tiene que... Lejos de pensar, digamos, en que el mundo se nos acabó hasta aquí, no, más bien, nos ayudó a pensar en consolidar realmente una estructura. primeramente la unidad de nosotros, los pueblos indígenas, y lo segundo es el haber constituido un Parlamento de Naciones de los Pueblos Indígenas que nos ayuda básicamente a desafiar nuestro futuro. Una instancia que para nosotros es la única válida en cuanto a representación de libertación, de fiscalización y de ejecución también de nuestros planes, programas y proyectos desde nuestras comunidades. Eso es lo que nosotros hemos hecho acá. Gracias a Dios hemos tenido el tiempo necesario para poder construir estos desafíos. Marcial, no sé si usted tiene la sensación que los hermanos indígenas, las hermanas indígenas, posiblemente están frente a una gran amenaza del avance de este mundo comercial, capitalista, a pesar que digan lo que digan, porque esas etiquetas de socialismo parece que en algunos casos quedan solo en la etiqueta y nada más, pero este es un mundo capitalista que avanza, pero de una manera depredadora, marcial, porque se necesita ampliar la frontera agrícola, se necesita cultivar y cultivar y cultivar y cultivar y cultivar para vender, 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 exportar, 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 ganar plata, 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 se necesita extraer recursos naturales, petróleo, gas, se necesita hidroeléctricas, se necesita tierra para los interculturales, en fin. Y ahí, marcial, usted no ve que este mundo con todas esas dinámicas, sobre todo comerciales, de producción y todo lo demás, van a terminar, marcial, arrinconando a los indígenas, porque para el indígena la combinación tierra-territorio es algo que no se entiende, ¿no? Tierra-territorio, no es lo mismo la tierra que el territorio, no es la misma cosa. Entonces, marcial, usted no ve ese peligro que cada vez los indígenas, su territorio y su tierra van a estar más arrinconados, más amenazados y de pronto en algún momento para ustedes va a ser imposible contener ese avance y tendrán que conformarse en un rinconcito, tal vez con unas cuantas cositas marcial, no sé, ¿cómo ve usted ese panorama, repito, con esta larga experiencia que tiene? Muchas gracias. Bueno, en verdad que para nosotros no nos extraña nada una de instituciones públicas que están encargadas precisamente de mediar, ¿no es cierto? O de asegurar y garantizar derechos. Especialmente a nosotros los pueblos indígenas que apostamos a que se dé un cambio de actitud por parte de las estructuras de Estado, pues no. Resulta que esas estructuras están compuestas pues por seres humanos, por personas. Entonces esas personas simplemente podemos pensar en que están instruidas a irse por encima violando realmente todo lo que está establecido en las normas y la propia constitución. Y eso para nosotros sí, en verdad que nos extraña muchísimo en que tanto desde la administración del Estado, el poder ejecutivo, o sea, las instituciones, los funcionarios, tanto hablan del cumplimiento de la ley, hay un eslogan que pucha belleza, pues como se lo pronuncia todos somos iguales ante la ley, pero de cuál ley y cuáles todos, ya, por lo menos a lo que respecta a nosotros, este, siempre hemos sido cumplidores de las normas, porque se nos ajusta a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, el asunto es que como que está orientado a permanentemente estar diezmando nuestras capacidades, ya, de poder vivir desarrollarnos en nuestros propios territorios, y bueno, pues ya no queda otra cosa que decir que lo que está promoviendo el Estado boliviano, ya es usando las propias estructuras del Estado para invadir nuestros territorios, para mencionar hace ratito estoy mirando por ejemplo un titular que los el pueblo indígena chimana preocupado porque sigue siendo avasallado o sigue siendo invadido su territorio por los interculturales, ¿y quiénes son los interculturales? que han cobrado tanto poder y no importarles nada que esos territorios tienen habitantes que siempre la tuvimos nosotros, siempre la habitamos, siempre, pero si no es con el apoyo de las estructuras de Estado, oiga, ya esto deja mucho que desear en seguir pensando en los derechos de los bolivianos, esto es fatal, uno, otro, por ejemplo, mencionar también el territorio de nuestros hermanos Yuki, que han estado con nosotros, hemos estado conversando, temerosos de que van a regresar a su territorio y que les va o que les puede suceder porque se sabe que acá hemos hablado de una estructura nueva para nosotros para defender nuestros territorios y defensa del territorio significa pues ir allá, ocupar allá, trabajar nuestras tierras, producir nuestras tierras y porque por encima de ello tienen que ingresar contingencias humanas promovidas desde las estructuras de gobierno para entrar, imponerse, someter y castigar a nuestros propios hermanos, es lamentable ya, eso estamos hablando de los hermanos Yuki y están ahí asustados, amedrentados permanentemente y este hermano pueblo es el que más está vulnerable en sus derechos ya en vías prácticamente de extinción no pasan de 70 80 familias oiga qué piensa hacer el estado boliviano qué plantea y eso es lo que le han esquivado a esta nuestra marcha no escucharnos porque una de las preguntas que teníamos que hacer es eso ya porque las demás cosas que nosotros tenemos que presentar peticiones no aquí ya no hay nada que pedir ya nosotros lo hicimos desde 1990 marcial una consulta actualmente el estado boliviano este estado boliviano protege es una protección o es una amenaza para los indígenas estoy hablando de los pueblos indígenas en Bolivia el estado es una protección o es una amenaza mire es ambas las cosas primero es un amedrentamiento permanente a que se siembra temor se siente temor se presenta eso así con la invasión en nuestro territorio y el saldo amenaza permanente no nosotros no nos sentimos bien porque cualquier día te van a aparecer las pergas oye entonces y como el estado va a mediar sobre esta situación como va a asegurar y va a garantizar el derecho que nosotros tenemos y que son reconocidos constitucionalmente cual va a ser la actitud y eso es lo que no han querido escucharnos los funcionarios de estado los directos responsables de los órganos de estado no han querido escuchar ya por seguir manteniendo poder o el abuso del poder no hacia nosotros marcial si este es un estado plurinacional y de alto contenido indígena sin embargo bueno eso en teoría no el poder político en este momento quien lo tiene poder político estoy hablando lo tienen ustedes los indígenas lo tienen los interculturales o lo tienen los campesinos quechuas y aymaras quien detente el poder político en este momento bueno más allá de quienes tienen poderes en el caso de nosotros solo nos dedicamos a vivir y a trabajar en nuestro territorio entonces no estamos buscando poder procuramos vivir en paz no es cierto en convivencia con todo lo que ello implica con nuestro vecino con la naturaleza entonces estamos lejos de pensar en poder pero si hay otros sectores privilegiados como los llamados interculturales que son los que se han puesto al servicio o el estado o la política o los políticos o la politiquería lo han encontrado no es cierto para su instrumento de permanente amenaza y de invasión territorial a cambio de qué de oferta electoral ya entonces ahora ya es la tierra lo que se ofrece desde la política perdón Marcial en esa lógica por lo visto electoralmente ustedes no les sirven mucho al actual gobierno o al actual partido en función de gobierno porque ustedes son poquitos Marcial los interculturales son muchísimos los campesinos también aymaras y quechuas son muchísimos ellos si son votos ustedes Marcial no ustedes son muy pocos y por eso le digo en términos político electorales será que ustedes le interesan muy poco al poder Marcial bueno pero ahí estamos hablando de una total desequilibrio de la actitud o del criterio de un gobierno bueno a qué busca solamente usar la cantidad o la importancia poblacional sectorial porque los otros son muchos y a ellos apoyo pero para nosotros se tiene alejado la total realidad de lo que significaría políticas de Estado aquí se trata de derechos no es cierto entonces aplíquese lo que ellos dicen pues en el discurso somos todos iguales ante la ley ya pero aquí no se trata de eso se trata de una premeditación de utilización sectorial y poblacional ellos son más y les doy mi apoyo para que vayan a invadir y a sobreponerse en función como como que de supuestos derechos entonces quien anda mal aquí es el gobierno su política política en utilización al sistema de Estado está utilizando el sistema institucional del Estado no es cierto para promover su ambición y su angurria de poder marcial por eso yo le hacía la pregunta del poder político yo le decía quien tiene el poder político en este momento fuerte interculturales campesinos aymaras y quechuas o los indígenas claro yo no me refiero en el caso de ustedes a que ambicionen un poder político y tener prebendas y beneficios no pero pienso marcial que si ustedes realmente estuvieran en el poder seguramente hubieran mejorado muchísimo más no sus condiciones de vida su calidad de vida sus regiones sus tierras y sus territorios les habrían dado más productividad estarían mucho mejor además se supone marcial que ustedes tendrían que estar en el poder porque es un gobierno plurinacional de indígenas y campesinos campesinos e indígenas a eso me refiero yo tengo la sensación de que ustedes en el poder de este estado plurinacional no están marcial o si están no pero hay una situación y vamos estamos obligados a intentar aclarar esto no es cierto porque no se trata quienes tienen poder en términos de estos sectores se trata que están amparados por la politiquería y la ambición de poder del propio gobierno los está utilizando a los interculturales y también a los campesinos y todo lo que estén o este están comulgando o están siendo este como diría estados no es cierto dándoles esa fuerza política de poder de invadir de atropellar de amedrentar de abusar hasta de matar a los miembros de las comunidades entonces es poder eso es utilización de un abuso de poder de las propias instancias de estado de eso se trata por lo menos así lo entendemos nosotros y como nosotros no somos importantes en términos poblacional entonces de eso se está de eso se está valiendo no es cierto y por eso yo insisto en ese sentido del poder y poder se le está dando en la manera de cómo los está utilizando a estos sectores de eso se trata Marcial tal cual vamos con todos los aspectos que yo le he mencionado hacia dónde va este estado plurinacional ustedes los indígenas por otro lado los interculturales por otro lado los campesinos la división que existe en las organizaciones sociales campesinas indígenas Marcial qué le dice este estado plurinacional realmente es tal en toda la extensión de la palabra o lejos de plurinacionalidad estamos yendo a segmentarnos dividirnos y confrontarnos no sé hasta dónde más Marcial bueno yo creo que esto es un plan directamente no simplemente es un plan de los políticos o de los que quisieran ser políticos acá en Bolivia esto obedece a un plan a una red internacional que está imponiendo y aprovechándose realmente de la debilidad que está que está atravesando en una grave situación de crisis y de decadencia política en los políticos propiamente dicho eso es lo que está ocurriendo ¿no es cierto? por eso es lo que está ocurriendo a nosotros ¿y quiénes son víctimas ya de todo esto? nosotros los pueblos nosotros las comunidades nosotros los sectores que mucho más antes fuimos organizados como en este caso nosotros nuestros cabildos nuestras subcentrales nuestras centrales y la propia confederación y por otro lado las organizaciones sindicales y todo lo demás pero por lo menos mínimamente nos aproximamos para poder conversar para desafiarnos a hacer un trabajo conjunto que vaya y fortalezca la estructura política social y económica de este país pero hoy no estamos confrontados ¿ya? esa situación es lo que está ocurriendo hoy en Bolivia creo que el asunto de la plurinacionalidad nos ha servido solamente para instrumentalizar y profundizar la división entre nosotros porque ¿qué es lo plurinacional acá? ¿ya? solo se cimenta debería de ser visto y cimentado entre nosotros los pueblos indígenas en el frente interno ¿no es cierto? pero no debería de ser usado como bandera de lucha política por parte de los políticos circunstanciales que se turnan digamos buscando poder del Estado boliviano pero eso es lo que está ocurriendo hoy en día qué pena qué lamentable ¿ya? ¿a dónde nos quieren conducir a nosotros los bolivianos? y bueno una vez más tengo que decir esto porque no no completé el pensamiento que estaba planteando nosotros pueblos indígenas de Tierra Baja no tenemos nada en contra de la cultura andina los quechua y los aymaras no tenemos absolutamente nada no le hicimos nada y tenemos que estar seguros que ellos tampoco a nosotros mientras que no sea promovido ¿no es cierto? como instrumento de pelea de lucha de conflictos promovidos desde la estructura del Estado eso es lo que nosotros estamos mirando estamos viviendo y quieren vernos enfrentados permanentemente pero nosotros vamos a seguir trabajando por lo nuestro Marcial ya llegando al final las últimas preguntas Marcial este parlamento de las naciones indígenas de la Amazonía Oriente y Chaco que se ha creado bueno es un parlamento nacional es un parlamento boliviano ustedes necesitan un reconocimiento de lo que es la institucionalidad del Estado boliviano alguien tiene que darles ese reconocimiento o es que se ha creado así porque seguro ese va a ser un problema el gobierno de seguro no va a reconocer este parlamento no le va a dar validez jurídica ni administrativa ni representativa ni nada cómo ve usted el futuro de este parlamento a ver primero lo que tengo que decir entonces si el gobierno no va a reconocer esto porque no se trata de que si reconoce o no reconoce si dice que no no podría o no reconocería nuestra estructura ancestral tal como está establecido en la constitución del Estado entonces desconoce totalmente la existencia de la constitución política del Estado debería entonces no sé qué tipo de política de criterio político institucional para nuestro país entonces debería de eliminar que no exista constitución política del Estado debería entonces de diseñar otra forma de estilo de vida no es cierto que debiera de regir en nuestro país porque nosotros estamos amparados a lo que está establecido consagrado en la constitución política del Estado y las normas nacionales eso es lo que tenemos no nos dice la constitución que debemos de esperar la venia de quién eso no dice la constitución ¿ya? por eso es que nosotros hemos hecho esto en honor y honra a lo que nosotros somos a lo que es la institucionalidad de nuestra de nuestros pueblos y de nuestras organizaciones a eso es a lo que estamos apelando no es un marcial este parlamento porque hablar de un parlamento es algo fuerte marcial es una estructura importante decisoria y legislativa además marcial este parlamento desde los usos y costumbres y la cosmovisión indígena ¿qué tareas va a tener? va a poder emitir normativas va a poder sacar no sé si leyes no lo sé la verdad marcial va a poder tomar decisiones que se pueden contraponer con las decisiones del estado convencional que tenemos ¿qué potestades va a tener este parlamento marcial? a ver primero es que nosotros no estamos diciendo por la y la constitucionalidad nuestro es en función a nuestros derechos ancestrales y no estamos diciendo desconocemos Bolivia desconocemos la constitución política del estado desconocemos la institucionalidad del estado no estamos diciendo eso sino nos estamos auto gobernando nosotros conforme lo dice la propia constitución ya queremos definir y nos estamos autodefiniendo nuestro estilo de vida como nosotros lo queremos no queremos ser estorbo de nadie ni a nadie eso es lo que estamos haciendo estamos definiendo nuestro rumbo marcial se diría que esto es una primera señal de una verdadera autonomía indígena escúcheme mi querido amigo periodista me permite concluir el pensamiento discúlpeme si si adelante marcial pero también comprenda que quiero hacerle preguntas que son pertinentes en el momento adelante siga eso es lo que le estoy diciendo yo entonces creemos y consideramos que nosotros no nos estamos saliendo de ese marco constitucional absolutamente nada nos estamos definiendo como queremos vivir no queremos ser interrumpido ni interferido en nuestro estilo de vida nosotros en nuestro territorio siempre fuimos felices ya con nuestro entorno nuestro territorio nuestro hábitat natural nuestro espacio vital a nadie hacemos daño a nadie absolutamente y por eso es que hoy con esta organización o estructura eso es lo que queremos hacer es la única que nosotros estamos constituyendo como la interlocutora válida ante todas las instancias sean estas estatales públicas nacionales pero también en lo internacional porque no tendría que ser la estructura del estado boliviano la que tenga que limitarnos nuestro futuro ya ese es el asunto yo ahora sí marcial le copié perfectamente la idea la he copiado y la entiendo muy bien mi pregunta va a lo siguiente este parlamento que potestades va a tener es un interlocutor propio de ustedes yo le decía es un primer paso de lo que sería una verdadera autonomía indígena este parlamento que atribuciones va a tener qué decisiones por ejemplo va a tomar marcial mire una vez más esta nuestra instancia es representativa es deliberante ya es legislativa pero también es operativa ejecutiva eso significa nuestra estructura pero eso es para regir nuestra vida en cuanto pueblos indígenas y no estamos diciendo nosotros no hay más nada o nos salimos más de todas las cosas que tienen que ver en la normatividad boliviana pero que se nos permita vivir así como nosotros nos estamos autodefiniendo de eso se trata y conforme a la constitución el autogobierno el del y con el cual yo estoy de acuerdo también marcial que debería plasmarse en cosas concretas no en puro papel teoría discurso y verso nada más usted dice que esta puede ser una gran y una de las primeras señales del autogobierno marcial mis dos últimas consultas tengo entendido que este parlamento posiblemente pudiera recibir apoyos recursos directamente ya de organismos internacionales no sé si de la ONU u otro tipo de fondos ya sin la necesidad de la intermediación del gobierno nacional o central será posible que ustedes puedan canalizar recursos que beneficien a los indígenas directamente a través de este parlamento no sé si estoy bien informado pero se trata de eso marcial sí porque nosotros creemos que en función a nuestros derechos y hablé de la no limitación porque el estado boliviano no creo su sistema su procedimiento no quisiéramos pensar que todo sea para limitar para coartar sino tiene que ser el sistema de estado por lo menos así nosotros debemos de pensarlo y conocerlo facilitadora a los emprendimientos inquietudes de los bolivianos entonces nosotros lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer es la búsqueda de lo que nunca pudimos hacer hace tiempo para que nos entre nos encontremos en un estado de desgracia actual ya porque del estado nunca tuvimos nada ya por tanto lo que ahora queremos es el desarrollo para resguardar y asegurar no es cierto nuestro hábitat natural de eso se trata queremos trabajar queremos que nuestro hábitat nuestro bosque nuestro territorio no merezcan siempre y sirvan siempre como el beneficio y la seguridad de una calidad de vida de la humanidad de los bolivianos ya porque eso es lo que nosotros hacemos con este cuidado y con esta norma que nos estamos planteando nosotros pero también encontrar no es cierto la ayuda la cooperación desde el ámbito internacional que tienen las posibilidades de ayudar para la conservación de nuestro bosque la amazonía el medio ambiente que es el patrimonio de la humanidad porque no producimos oxígeno solo para indígenas sino para todo lo que tenemos que o están en busca de la calidad de vida Marcial teniendo en cuenta que la ONU ha emitido la declaración de los derechos de los pueblos indígenas este organismo mundial ustedes van a plantear también y van a presentar a este parlamento boliviano ante la ONU para que pueda ser un interlocutor también válido y quien sabe directo esta gestión la van a realizar Marcial Disculpe se distorsionó el audio no le he entendido nada Marcial yo le decía que teniendo en cuenta que la organización de las naciones unidas usted sabe emitió la declaratoria de los derechos de los pueblos indígenas a nivel mundial ahora este parlamento que han creado ustedes acá en Bolivia también podría constituirse en un interlocutor directo con la ONU ustedes le van a presentar esta su iniciativa a la ONU para entablar algún tipo de relaciones la ayuda podría llegar por ese lado también se van a mover en esa gestión Marcial de hecho ya está orientada ya está orientado este proyecto en ese sentido ya los estudios y para que nosotros sintamos seguridad tanto desde nuestra propia constitución política del estado también estamos basados con todos los tratados allá y los convenios internacionales en las cuales Bolivia es signatario por tanto la comunidad internacional a través de la representatividad de Naciones Unidas tiene un compromiso también con nosotros los pueblos indígenas y en los países y los estados a facilitar y a reforzar a ayudar este propósito que tenemos de conservación de medio ambiente y los recursos naturales de la Amazonía entonces creo que no estamos absolutamente nada descabellado nuestro proyecto consideramos que tiene que merecer el respaldo de la comunidad internacional eso es lo que nosotros hemos establecido a través de nuestras reuniones que hemos tenido Marcial para cerrar ya esta entrevista lo último me quedan dos minutitos nada más la Universidad Gabriel René Moreno entiendo que no sé si les va a dar espacios o becas no sólo para cinco o diez estudiantes indígenas si no son muchos esto yo quisiera que muy rápidamente nos diga Marcial son becas para cuántos alumnos de comunidades indígenas en qué carreras Marcial mire lo que nosotros hemos establecido el otro día hicimos un convenio interinstitucional ya en función a lo que va a lo que va a ser el trabajo de gestión de nuestro parlamento y nuestro parlamentario es precisamente estamos iniciando eso que las becas no no se repita no es cierto las experiencias vividas que se han venido negociando por la línea de la politiquería no es cierto para nosotros ahora es un nuevo tiempo siempre lo venimos diciendo entonces no sólo es para dos becas ni cinco sino que va más allá de ello porque no se trata también de indígenas habitantes de Santa Cruz sino de todos los puntos de nuestros departamentos desde la Amazonía el Oriente y el Chaco Boliviano de eso se trata por supuesto que está reglamentado digamos quiénes van a venir cómo van a venir eso ya es la parte operativa pero está orientado en el beneficio directo que tienen que merecer nuestros hijos pero a través de las gestiones y las normas que se establecen de nuestro Parlamento esa es la relación interinstitucional Marcial le agradezco mucho por esta conversación me interesaba eso escucharlo en estas otras temáticas de las que no siempre se habla en el país Marcial y que creo que son las cosas que están ahí ocultas en el fondo le agradezco mucho Marcial estaremos atentos al Parlamento de las Naciones Indígenas a las gestiones que hagan ustedes ha sido un gusto y valoro el tiempo que nos ha dado muchas gracias los agradecidos somos nosotros por esta oportunidad y el tiempo que nos ha brindado sinceramente nuestro respeto lo propio para usted Marcial Fabricano el líder coordinador general de este nuevo Parlamento de las Naciones Indígenas de la Amazonía Oriente y Chaco que se ha creado de la Naciones Indígenas de la Naciones Indígenas de la Naciones Indígenas Gracias por ver el video.